Madre querida, virgencita santa, quiero pedirte en mi oración que me cuides, que me protejas, que me des tu cariño y tu bendición. Bendíceme, bendíceme, virgencita querida, madre de amor. Bendíceme, bendíceme, virgencita querida, madre de bondad. Madre de bondad, madre de bondad, madre de bondad. Mario Linares Madrecita querida, virgencita santa, Quiero pedirte, hoy en mi oración, que cuides mi vida, donde quiera que vaya. Cuídame, madre, por favor. Bendíceme, bendíceme, virgencita querida, madre de amor. Bendíceme, bendíceme, virgencita querida, madre de bondad. Madre de bondad, madre de bondad. Madre de bondad, madre de bondad. Madre de bondad, madre de bondad. Gracias por ver el video.